... Bien, muy buenas tardes, vamos a dar comienzo a la presentación de la novela... ...Fernán González, de José Ángel Mañas... ...es, para la Biblioteca Pública del Estado en Ceuta, un placer y un honor tenerte aquí... ...bueno, José Ángel tiene ya una dilatada trayectoria literaria... ...creo que su primera novela, Historias del Cronin, que fue precisamente... ...la hizo con 23 años, en 1994, si no recuerdo mal... ...fue finalista del Premio Nadal... ...y luego fue llevado al cine, como sabéis, por Moncho Armendariz... ...con guión que adaptó también José Ángel, que fue además Premio Goya en su momento... ...y después ha tenido una larga trayectoria literaria con más de 20 novelas... ...lo vamos a decir, Mensaca, Historia de un escritor frustrado... ...hay varias de ellas sobre la mesa, no voy a hacer un listado de tus obras... ...él después, creo que ha estado un tiempo viviendo en Francia... ...o a caballo entre España y Francia... ...y últimamente cambió un poco su género literario, para entendernos... ...y se ha dedicado a la novela histórica... ...especialmente de la historia medieval de España... ...es lo que hoy viene a presentar precisamente... ...creo que hubo un primer libro, don Pelayo... ...y no sé si hay alguno más, que probablemente sí y yo se me pase... ...y bueno, pues Fernán González es su última novela... ...y para nosotros, pues digo, es un placer José Ángel... ...tenerte aquí hoy para que nos presentes esta última novela... ...pues muchas gracias. A ver, a ver... Ah, ahora sí, 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 sí... ...me he asustado yo mismo... ...nada, pues muchas gracias José Antonio por tu amable presentación... ...por haberme invitado en nombre de la Biblioteca Pública Adolfo Suárez... ...a estar aquí, la verdad es que lo comentábamos antes... ...que yo me conozco, claro, casi todas las ciudades de la península... ...pero bueno, no había llegado, no sé, por alguna razón en Ceuta... ...todavía no había aterrizado, no había pasado y estoy... ...la verdad es que fue... ...aquí está Enrique Aguín, que ha sido periodista del Faro de Ceuta... ...que él me dijo, dice, Ceuta es cojonudo, tienes que decir... ...es interesantísimo... ...y es verdad que me animó, me puse en contacto con vosotros... ...y estoy encantado de estar aquí... ...y bueno, pues muchísimas gracias por habernos acercado... ...ya sé que hoy tenemos mucha competencia... ...sé que tenemos la lluvia, sé que después hay un partido... ...que todos queremos ver, yo primero... ...y nada, me voy a meter... ...has mencionado antes, José Antonio, que a mí se me conoce... ...principalmente por mi línea realista... ...Estaría del Cronen, Mersaca, Ciudad Rayada... ...sigo en ello, la última fue una vida de bar en bar... ...pero poco a poco empecé a adentrarme en el territorio histórico... ...y al principio a la gente le sorprendía, ¿no? ...y a mí me gusta decir, bueno, explicar que para mí son muy complementarias las dos vías... ...digamos que a mí me interesa la realidad social en la que vivo... ...y a veces la miro de frente y esas son mis novelas realistas del presente... ...y a veces pues me gusta mirar por el retrovisor, ¿no? ...y voy al pasado muchas veces para entender lo que está pasando ahora mismo... ...y es verdad que esta línea histórica ha coincidido en el tiempo... ...en un momento pues como de turbulencias identitarias, vamos a decir... ...que bueno, pues a mí me ha interesado saber, entender lo que es España... ...y bueno, me he ido deteniendo en diversos momentos cruzadas de la historia... ...para entender yo mejor el país en el que vivo... ...y luego pues de una manera lúdica y literaria en lo posible... ...pues hacer participar a los lectores de las cosas que muchas veces he ido... ...la que he ido disfrutando yo antes al estudiarla, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre digo que la cultura de un país es un poco como la geografía... ...emocional que nos rodera, hay, bueno, pues hay las llanuras, hay alturas... ...y luego están las grandes cimas, ¿vale? ...esas son las figuras heroicas. Cada región las produce, hay héroes de la ciencia, pues como Miguel de Servet... ...o Ramón y Cajal, hay héroes de las artes, pues como Cervantes o Goya... ...y luego están los héroes más clásicos de todo, que son los héroes bélicos... ...y bueno, yo me he ido concentrando en ello, es verdad que en... ...digamos que en mi línea histórica he ido cogiendo, como he dicho antes... ...momentos cruciales y hitos de la historia de España... ...y ahí he buscado las figuras relevantes, ¿no? ...entonces aquello, bueno, pues arranqué con... ...bueno, realmente arrancó en el periódico El Español... ...que en el año 2016 Pedro J. me pidió que recreara a su pretexto... ...del 80 aniversario de la Guerra Civil, pues el año 36 día a día, ¿vale? Arrancamos el 35, de hecho en el escándalo hablamos mucho del Estraperlo... ...el Rux y tal, y lo llevé hasta el 18 de julio, ¿vale? ...en el periódico. Pero a mí me gustó y yo continué por mi cuenta pues hasta el 31 de diciembre... ...una serie de episodios republicanos que luego publiqué... ...y de ahí, bueno, es uno de los momentos, el 36 hay que entenderlo... ...para saber lo que es España, ¿vale? De ahí pasé a Enconquistador de Imposible, a lo que era, bueno, 1492... ...y sobre todo la primera mitad del siglo XVI, todo lo que es la conquista de América... ...otra cosa crucial, importante de entender para saber lo que es España... ...y bueno, pues me fijé en las figuras, pues por una parte Hernán Cortés... ...Pizarro, Almagro, conquistadores, pero bueno, pero también exploradores, ¿eh? O sea, que es decir, aparece la cabeza de vaca orellana que baja en Amazonas... ...la controversia a Vallaurid, le doy mucha importancia... ...de alguna manera es una visión como muy plural de algo que conocemos a todos... ...los elementos por separado, ¿vale? ...y ahí aparecen juntos, ¿no? Y das cuenta que tienen, se conocen todos, ¿no? ...es prácticamente una generación en el hispano. Ya me fui a Numancia, a la guerra numantina, es un personaje menor, retógenes... ...pero también importante, empera yo, lógicamente, el arranque de la reconquista... ...y dentro de esa línea, esta trilogía que voy a hacer sobre la Edad Media... ...pues Fernán González me interesaba el siglo X, ¿vale? El siglo X era el momento en el que empieza a irrumpir en el panorama peninsular Castilla... ...y bueno, Castilla se va a convertir, ya sabéis, en la punta de lanza de los reinos cristianos... ...y a mí me interesaba, y dice, bueno, ¿de dónde sale? O sea, es un territorio menor, que es un condado dependiente del Reino de León... ...ya ha habido, bueno, el Reino de Asturias, sabéis que el Reino de León es la continuación del Reino... ...es el Reino Astur-León, es sencillamente la capital Baja León... ...pero está por ahí el Reino de Pamplona y Nájera, que va a convertirse en el de Navarra, es Tarragón... ...y bueno, es un último, o sea, es un territorio que en teoría no apunta a nada... ...y por una serie de razones, pues bueno, va a convertirse en la locomotora, ¿vale? Primero va a ser el Reino, luego la Corona de Castilla y luego aquello va a ser el Reino de España... ...y me interesaba entender, entender cómo había surgido este territorio. Y bueno, pues dentro de ese momento, el personaje más relevante que yo veía, o bueno, que es más novelesco... ...dentro de esta línea de héroes, pues era Fernán González. Entonces, Fernán González, cuando la gente, claro, en otra época se conocía, ¿no? Sonaba el personaje y preguntabas a la gente y te decía, bueno, pues hablaba del azor y del caballo... ...ya sabéis que es la anécdota que se supone que le vende al Rey de León y le dice que si no le pagan tal fecha... ...a partir de ese día se va a doblar el precio. Aquello se crece exponencialmente y como no puede pagar, pues en un momento dice, igual va a ser el pago... ...y dice, bueno, pues la independencia de Castilla, ¿vale? Esto es el problema de Fernán González, por decirlo así. Y esto es lo que a la gente le suena y dice, hostia, el primer conde independiente de Castilla. Pero resulta que, claro, realmente nunca fue independiente, ¿vale? Tampoco fue el primer conde de Castilla y luego ni siquiera, o sea, normalmente los héroes suelen caracterizarse... ...los ibéricos, pues, por adquisiciones territoriales, ¿no? Que es decir, Pelayo, pues, desgaja la dominación musulmana un islote montañoso, que luego va a ser importantísimo. Va a ser arranque el germen del reino de Asturias, que va a ir creciendo y va a acabar siendo la España cristiana que conocemos. Entonces, el CID, el CID, por ejemplo, pues, oye, conquista Valencia, ¿no? Hernán Cortés, México, y dice, Hernán Cortés, no conquista nada. Entonces, dice, bueno, ¿y por qué es importante? Bueno, pues, es lo que vamos a intentar explicar. Entonces, lo cierto es que no es el primer conde, ¿vale? Castilla nace en el siglo IX, en la sexta década, y el primer conde es Rodrigo. Entonces, Rodrigo, digamos que tiene relevancia, todavía estamos en el periodo del reino de Asturias, ¿vale? Tiene relevancia porque va en tiempo ordoño primero, un poquito, pero sobre todo con Alfonso III. Alfonso III de Asturias, digamos que en uno de estos momentos de sedición tan recurrentes en la historia de todos los reinos y de todos los tiempos, bueno, pues, tiene necesidad de apoyos y las huestes castellanas de Rodrigo le van a permitir entrar en Oviedo, ¿vale? Y asentarse en el trono. Y entonces, ¿cómo pago de eso? Pues, le va a hacer conde hereditario de un territorio, que es la Castilla primigenia, que corresponde al 100% prácticamente lo que es Cantabria, ¿vale? Eso a los Cantabros les sienta fatal, pero sí. Cantabria es Castilla, La Rioja es Castilla, Iberpura hasta Murcia es Castilla, bueno. Pero bueno, entonces, ahí arranca Castilla, ¿vale? Y entonces, él es un territorio editario y él se lo va a poder legar a su hijo, que es Diego Rodríguez Porcelos. Este hombre, digamos que ya empiezan a bajar los repobladores, él va a llegar a la Arlanzón y va a fundar Burgos, 884, ¿vale? De hecho, antes he puesto una foto y ya sabéis que es una figura muy burgalesa, en el arco de Santa María, en las hornacinas, si lo habrá pasado antes. Sí, esto es un clásico, esto es los comerciantes burgaleses, después de la rebelión de las comunidades, de los comuneros, esas cosas, pues quieren reconciliarse con Carlos V y hacen esto, ¿vale? Entonces, las hornacinas, arriba, el que está, a ver si, el que está en el centro, la hornacina, o sea, en la hilera superior es Carlos V, ¿vale? Entonces, a su mano derecha está Fernán González y a la izquierda está el CID, que se ven poco, pero bueno, eso para que vean los héroes castellanos de la época. Y abajo está Diego Rodríguez Porcelos, en el centro, y en los dos lados los jueces míticos castellanos, estos son míticos, estos no existieron nunca, ¿eh? Nuño Lain, ¿cómo se llama? Y el otro, no, Lain Calvo y Nuño Rasura, ¿vale? Entonces, es interesante porque, aunque no existieron, da una idea del temperamento que tenía esta castilla primigenia, que tenemos tendencia a pensar la castilla con una castilla, la castilla tiránica, dominante, y de estas cosas, y arranca siendo un territorio muy democrático. Realmente, unos en León eran muy formalistas y tenían el fuero juzgo leonés, que en la época de Fernán González lo van a quemar y no sé qué, y les gustaba a estos jueces, pues, sentar jurisprudencia a la americana, con sentencias orales, las fazañas, y es una de las peculiaridades que tenía el territorio, entre otras, que ahora entraré. Vale. Entonces, estábamos con, hemos dicho, Diego Rodrigo Porcelos, funda Burgos, sigue bajando, y a partir de ese momento, sí, cuando él muere, ese condado se empieza, sigue existiendo el condado de Castilla, pero empieza a haber otros, coexiste con otros condados, que es el condado de Burgos, el condado de Lantarón, y es un pequeño condado, ¿vale? Y los repobladores siguen bajando. Y entre los repobladores es interesante, hay uno que se llama Gonzalo Fernández, y este va a llegar, va a cruzar Arlanza, y va a fundar al sur de Burgos, a ver si aquí se, me pasa que no es muy buen, no es muy buen, no es muy buen plano. Pero bueno, va a llegar, digamos que va a fundar el picón de Lara, que os sonará, ¿vale? La familia Lara, y hoy quedan cuatro piedras, no hay nada, no hay nada que ver. La ciudad de Lara está al pie, ¿vale? Y este señor, la familia de Lara, ya sabéis que es una de estas grandes familias castellanas, que va a dar mucha, mucha guerra. Ayer va a llegar prácticamente hasta el Duero, ¿vale? Mira, así sale, no, cova rubia, se pone un poquito entre, Lara no la ponen, pero vamos, entre cova rubia y Burgos, por ahí está Lara. Y él va a llegar hasta San Esteban de Gormaz, prácticamente en el Duero, ¿vale? Con lo cual, cuando aparece Fernán González, estamos hablando en el primer documento en el que aparece, que esto es interesante, o sea, digamos que a la gente me decía, no, en Pelayo ha sido difícil documentarte, y dice, bueno, sí, hay mucho escrito, pero al final Pelayo, todo lo que se sabe sobre Don Pelayo, son tres crónicas, las crónicas asturianas, años 80, siglo IX, la crónica de un monje en el monasterio de Albelda, y las dos versiones de la crónica de Alfonso III. Te guste más o menos, eso es todo lo que sabe. Todo lo que sabemos viene de ahí. Luego ya es una cuestión de fe, la credibilidad, que le puedas... Vale, perdona, sí, 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 no, no, vamos a la transmisión. Ok, no, no, ya hago caso. Bien, vamos bien, hablo rápido, ¿se entiende? Digo para la... Vale, gracias. No, entonces, ya es... ¿Te crees las crónicas cristianas o no? ¿Vale? Entonces, hay gente que las cuestiona. Yo soy de los que creo. Creo que las crónicas... Es difícil inventar, lo que ya sabemos es muy difícil inventar de cero, ¿vale? O sea, realmente es tremenda... Manipular es fácil. Entonces, que se toque teca, a lo mejor fuera un actúr, un hispano-romano, en vez de un godo, puede ser. Pero inventar una es muy complicado. Yo siempre pongo como ejemplo Slimán, que para encontrar Troya se guió por la Iliada, le dio verosimilitud, o sea, le dio... Y llegó, ¿no? O sea, y luego hace poco hablé con J.S. Soto Chica, que es profesor en la Universidad de Granada, precisamente, de Historia Media, y él dice, siguiendo un poco la crónica Morzá de 754, que sabéis que es la crónica más cercana a la invasión musulmana, por lo cual se le da mucha importancia, pues él piensa que ha localizado el campamento de Tarik, que según él estaría, ya sabéis que hay la batalla del Guadalete, no sabe muy bien dónde sucedió, él piensa que fue junto a la laguna de la Honda. Entonces, bueno, yo personalmente soy de los que creo en las crónicas, y además, insisto, creo que... Bueno, es una cosa, pela yo. Entonces, pasamos a... Dice, ¿qué pasa con Fernán González? Pues pasa que todo lo que tenemos es un cartulario. O sea, tenemos documentos de fundación de monasterios, de donaciones, y de ahí hemos ido infiriendo cosas sobre este hombre, ¿no? Entonces, de entrada le llamamos... Le llamamos Fernán González entre nosotros, pero los documentos todavía es época latina, es Fredinandus Gundisalvis. Pero bueno, vamos a quedar con Fernán González. Entonces, la primera vez que aparece en los documentos es en 929. Entonces, es un documento, es una donación a la iglesia de Santa María de Lara, ¿vale? Y aparece por primera vez como conde de Lara. Con lo cual, no sabemos cuándo murió su padre González, pero ya entendemos que está muerto. Y aparece mucha gente en ese documento, incluso la reina Oneca. Y entonces, bueno, los historiadores han concluido que es una especie de presentación en sociedad del personaje. ¿Vale? Pero realmente cuando entra en la historia, cuando, digamos, que cuando empieza... No sé, irrumpe en la historia con mayúsculas, por decirlo así, es a raíz, en el 932, un poco a la raíz de la guerra civil que hay entre Alfonso IV, el monje, y este hombre, y Ramiro II de León. Eran hermanos. Alfonso IV era el rey, los dos eran hijos de Ordoño II, y lo que pasa es que tenía un temperamento peculiar Alfonso y se le murió la mujer, la mujer Oneca, y entonces se deprimió. Y se deprimió y decidió abdicar en su hermano Ramiro y decidió que él se metía, que la vida no era para él, que se metía en un monasterio, se fue al monasterio de Sahagún, y hasta ahí todo bien. El problema es que al cabo de unos meses se da cuenta que tanto tranquilidad que aquello realmente en el mundo espiritual tampoco para él y decide que quiere volver. Y entonces ahí Ramiro dice, dice, no tío, hermano, lo que se da no se quita. Y ahí hay un conflicto entre los dos, un conflicto entre los partidarios de ambos, una guerra civil, va a ganar Ramiro, y bueno, como veis la cara que tiene, es verdad que tenía mucho carácter, pues bueno, le captura, captura a Alfonso y le arranca a los ojos, que es alguna vieja tradición bizantina, que pasa por los visigodos, en la época no hacía falta ejecutar a nadie, es decir, con quitarle los ojos, pues ya lo invalidas para ser rey. Y lo mete de por vida en el monasterio de Ruiz Forco. Pues este es, estamos en el año, entonces lo sabemos, digamos que lo que va a hacer es, para entonces, ya habéis visto que el Reino León empieza a ser un territorio muy amplio, es lo que hoy es Galicia, Cantabria, Asturias, se mete un poco en el País Vasco, el norte de Portugal, buena parte de lo que hoy es Castilla y León, y Castilla es sencillamente un condado, pero empieza a ser lo suficientemente grande como para que Ramiro entiende que, bueno, que hace falta que se queda lejos de su capital, de León, entonces va a poner una nueva capital, que va a ser Burgos. Podría haber sido Lara, el problema es que es una cuestión de comunicaciones, hay una calzada muy importante de la época, que es la vía Quitania, que va desde Pamplona hasta Astorga, y pasa por Burgos. Entonces, para bajar a Lara de Burgos, tienes como que desviarte, con lo cual al final acabó quedando Burgos, y va a nombrar, antes os he dicho que el condado de Castilla se había fragmentado, lo reorganiza, le añade el condado de Álava, y como conde de Castilla y de Álava, un territorio que ya llega hasta el duelo, que ya es un territorio razonable, va a nombrar a este Fernán González, que sabemos que es uno de los jóvenes que le han apoyado ante la guerra civil. Lo sabemos porque en ningún momento siempre dice reinando Ramiro en León, y podría decir gobernando en Castilla, decían gobernando Fernán González en Castilla, los documentos siempre menciona a Ramiro, nunca menciona durante el conflicto a Alfonso. Es decir que Fernán González tiene 10 años menos que Ramiro II. Y entonces, a partir de ese momento, empieza a aparecer Fernán González como conde de Castilla y de Álava en los documentos. Estamos ahí. Este es el primer personaje importante de la vida de Fernán González. Ramiro II León, le llaman el grande, y ya habéis visto que tiene mucho carácter, como lidia de asunto con su lado. Y luego es un territorio fronterizo, que por el este lidia con el Reino de Pamplona. Pamplona que se llama también el Reino Pamplona y de Nájera. ¿Por qué? Pues porque en un momento dado, Abderramán arrasa Pamplona y la capital pasa a Nájera. Entonces, le puedes llamar Reino de Nájera, Reino Pamplona y de Nájera, dos cosas, Reino de Pamplona a secas. Va a ser más tarde el Reino de Navarra. Entonces, si podía tener sus más y sus menos con Ramiro, que ahora veremos. Evidentemente, a Ramiro escogió a alguien que yo entiendo que le gusta. Evidentemente, tenía que tener una sintonía. Lo explicaré muy bien. Explicaré por qué. Los dos eran parecidos y, claro, le vas a ir respondiendo. Pues por el este, evidentemente, también tendría sus conflictos con la Reina Toda, que es la regente, mientras que su hijo García Sánchez es menor de edad. Y es un personaje muy interesante. Es un personaje que es una mujer poderosa de la época, es una reina muy diplomática, muy maquiavélica, es lo que dice Isabel la Católica a la letra. Y es alguien que quiere, está empeñadísima en que sus hijas sean una gran casamentera. Que sus hijas se sienten, una de sus hijas se sienten en el trono de León. Y entonces casa la primera, Oneca, la casa con Alfonso, pero a Alfonso le sale rana. Con lo cual la segunda hurraca, inmediatamente la casa con Ramiro. Y por si acaso, por si acaso, de reserva, pues debió de considerar que Fernán González era un tío lo suficientemente prometedor como conde de Castilla y de Áraba, pues para endosarle a su tercera hija, que es Sancha de Pamplona. ¿Vale? Entonces, Sancha de Pamplona, pues esta es la reina, bueno, evidentemente en la época no había fotografías. ¿Vale? Y Sancha de Pamplona debió de ser un matrimonio bastante bien, porque en los documentos, como digo, todo lo que sabemos lo vamos inferiendo a partir de estos documentos. Y porque siempre se refiere a ella, a Fernán González, pues como mi dulcísima compañera, mi dulcísima Sancha. Y, bueno, y luego acabaron, ella murió antes que él, ¿vale? Y luego los enterraron juntos. Estuvieron primero en Covarrubias, no, primero en, perdón, en San Pedro de Arlanza, monasterio, y luego acabaron, hoy están en Covarrubias, ¿no? Aquí vivéis en el sarcófago de ella. Entonces, esta es otra, otra de las hijas de la reina toda, ¿no? Que la verdad es que es un personaje muy curioso. Bien, pero sobre todo, sobre todo, si con uno podía tener sus roces con Ramiro, y más o menos conflictos con toda, el gran problema suyo está en el sur. ¿Vale? En el sur tenemos el califato de Córdoba, que ya veis que era tremendamente grande, y Córdoba era un pedazo de ciudad en la época. Córdoba era, ya tenía entre 300.000 y 450.000 habitantes en la época, la ciudad más grande de la península y de toda Europa. Ya estaba la mezquita, o sea, era una, ya se puede, bueno, uno lo ve, todavía nos podemos imaginar como con estas imágenes, pues como el puente romano estaría. Todavía guarda ese, tiene mucho carácter Córdoba, ya sabéis que en los pasearios nos podemos imaginar como era, que evidentemente el ambiente era un ambiente musulmán, ¿no? Con mucha, ya sabéis que hay una polémica, una de las muchas polémicas que hay en torno a la reconquista, la época, no sé qué y tal, en qué medida la aculturación pudo ser pacífica. De mucha gente, pues se convirtió al islam, pues porque le apetecía, le gustaba por lo que fuera, ¿no? Entonces hay bastante, hay un trabajo dentro de, gente, están haciendo pimenteros, están publicando bastante, bastantes, en Almuzara, bastantes textos muy interesantes, un poco en esta, en esta línea, y hay un texto clave, que es el de Olagüe, que en francés se tituló los árabes nunca invadió en España, que es curioso, que no es, parece que es una cosa, no, estamos hablando de los años 60, es un vasco ultramontano, por decirlo así, y entonces la base dice, estos tíos, después de, los romanos tardaron dos siglos en conquistar la península, no puede ser que en cuatro años se hicieran con todo, sin prácticamente resistir, y a partir de eso va montando una serie de teorías, y va a acabar desmontando, está muy cuestionada estas teorías, pues que hubiese una invasión, que pudiera tal, antes hablaba de Tarik, pero bueno, el otro, y me parece que es Nusair, Nusair, tenía 70 años, cuando llega a la península, lo cuestionan, en cuestionan muchas cosas que se interesa, o sea, es, como digo, todo es de estos textos, está también muy rebatido, pero son textos que te obligan a reflexionar, una serie de cuestiones, bien, entonces, claro, la gracia, la gracia, el personaje con el que se va a encontrar, otro personaje importante de la vida de Fernán González, es Alderramán, Alderramán III, ya sabéis que era, era hijo de Cristiana, que era bastante habitual, era pelirrojo, lo que pasa es que se teñía la barba de negro para, para parecer más árabe, entonces era alguien, esto yo no sé, si se dice, bueno, esto desde luego lo trabaja mucho, eso es muy Antonio Gala, el tema, el manuscrito carmesí, que dice, hay un momento que dice, que tiene, dice, de Ramán, o por lo menos, lo, 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 claro, es que ya una vez que alguien lo ha retrabajado, nos ha llegado a través de eso, pero bueno, que, que tuvo 14 días en todo su reinado, 14 días de felicidad, 14, así que lo estuvo pensando, que eso da, un tío que está ahí apuntando, en fin, primero da la idea de lo melancólico que debía de ser, alguien con todo el poder, con todas las mujeres, todas las riquezas, todo lo que quería, mujeres y hombres, porque en la época de esto, en Córdoba eran muy liberales, y bueno, 14 días plenamente felices, es un personaje, y bueno, él lo que va a hacer, digamos, va a, tiene, como todos en esta época, pues tiene sus taifas y sus rebeliones, que los va a someter, se va a hacer califa, va a someter Toledo, que tiene problemas con Toledo, y una vez unificado su territorio, pues va, va a fijarse en el reino, reino de León, entonces hay que hacerse a la idea de que la idea, la vida cotidiana de la, de estos años, ¿vale? está muy, está muy regulada por las aceifas, aceifas viene de, es verano, ¿no? en árabe, se llaman las aceifas, son las campañas veraniegas, que hacían los musulmanes, los cordobeses, en este, en este, en este periodo, y donde los cristianos, pues a veces se enfrentaban, y a veces sencillamente, pues tocaban entre los castillos, para eso están los castillos, se metían todos juntitos ahí, esperaba que aquello pasara, te destruían los, los trigos, las cosechas, bueno, porque luego ibas tú y les destruía la suya, o sea que sí que es una, es una, una ida, ida y vuelta, ¿vale? se llevaban el botín que se pudiera, Castilla las, desde luego eran ciudades pobretonas, pero, pero bueno, eran todos mujeres y niños, los esclavos se llevaban mucho en la época, y claro, y la gracia, la gracia, es que cuando se iban, tocaba reconstruir, ¿vale? y eso es mucho, o sea, el ritmo, o sea, de ahí, que claro, en esta época, cuando tú estabas en Oviedo, en las montañas, estabas tranquilo, pero cuando bajabas, tenías el riesgo de las aceifas, Entonces, un territorio fronterizo está, y una de las claves del dinamismo del territorio, es que, ¿qué tenías a cambio? Pues tenías tierra y libertad, ¿vale? Los fueros, los ayuntamientos tenían mucha autonomía, los vínculos con los señores eran mucho más sueltos, ¿vale? Y eso, y es un poco, pues como luego más tarde vas al lejano oeste, o sea, tenías, eso, eso ejerce un poco, y además este temperamento un poco democrático, con los jueces, más agilidad, y ejerce un poco de efecto llamada, es decir, la gente baja de las montañas, muchos cántabros y astures, mucho vasco, mucho vasco, ya sabéis que el castellano tiene esa fonética minimalista, que viene, viene muy de lo que llamas el usquera hoy, y mucho mozárabe, mucho mozárabe que sube, el componente mozárabe es muy potente, muy poco, se suele subrayar menos, pero también es muy importante, y de ahí va cogiendo cuerpo Castilla, ¿no? Ah, entonces sí, estamos entonces las aceifas, las aceifas, pero claro, derramar una aceifa no le basta, derramar en un momento dado, dice, él va a hacer una auténtica campaña, y la llama, la va a llamar la campaña del Poder Supremo, ¿sabes decir eso? Y es el año 939, y el tío es una auténtica yihad, llama a gente de un lado a otro de estrecho, empieza a curar, según las fuentes arábigas, hablan de 100.000 hombres, no creo, no fueron tantos, ¿vale? Pero bueno, pero fueron bastantes, bastantes, y bueno, pues lo que sí que tiene entre ceja y ceja, me dice, es curioso, decía que ese hijo de cristiana, Abderramán, su madre era una esclava, bueno, cristiana, no necesariamente esclava, a veces se regalaban, a veces, no eran todas esclavas, pero vamos, en Alena había cristianas, y en este caso es hermana de la reina Toda, ¿vale? Con lo cual, Toda era su tía, con lo cual más o menos tenía unas relaciones ambiguas, a veces enfrentaba, pero bueno, pero en cambio, con Ramiro sí que tiene un enconamiento tremendo, tremendo y feroz, y entonces él decide, y está dispuesto, y piensa que puede acabar con este Reino de León, de una vez por todas, ¿no? Y monta este gran ejército, sube, para en Toledo, cruzan la Sierra de Guadarrama, por el puerto de, lo que hoy es el Alto del León, en la época el puerto de Tablada, baja hasta el Duero, sigue el cauce del Duero, ahí se empieza, bueno, evidentemente, para reunir a 100.000 o los que fueran, los hombres, pues ha habido gente que te viene de todas partes y tal, y eso se nota, dice, oye, los leoneses dicen que abajo, que hay movimiento, ahí en Córdoba, que la cosa, y entonces, mientras tanto, pues los otros han llamado a su, ellos llamaron a sus, y Ramiro ha llamado a sus aliados, entonces vienen gallegos, vienen leoneses, vienen castellanos, vienen, los pamponeses tardaron, todas hacia, pero aparecieron al final, ¿vale? Más o menos, las cifras, las fuentes, las mismas fuentes, hablan de 20.000 cristianos, serían menos, pero da una idea de la proporción, de 5 a 1, ¿vale? Eran bastante menos los cristianos, ¿no? Y, entonces, bueno, según llega ya, las crónicas de la época dicen que ya por el Duero, pues empezó a haber jinetes castellanos, que se iban, dirigían todos a Simanca, porque era el primer objetivo, Simanca, y Zamora, ¿vale? Pero era, fue un auténtico hórdago, yo siempre digo que la reconquista, hay tres batallas, la de Cobadonga, que la arranca, evidentemente, ya independientemente, a mí no me gusta el término escaramuza, es un choquín trascendente, que yo, no sabemos, aunque serían pocos también, pero sí tiene una trascendencia, yo entiendo que, que en esa época, los árabes no iban a regalar, el territorio, lo habían ocupado todo, con lo cual, algo hubo, llama lo que sea, lo llamamos Cobadonga, ¿vale? Y de esa confrontación, sale, bueno, resulta que arqueológicamente, en un momento dado, había restos árabes, y de repente ya no hay nada, ¿vale? Y a partir de ese momento, se limpia, y ese islote de montañoso, va a ser el germen de, bueno, lo que es el Reino de Asturias, y ahí hay, pues eso, nobles godos descontentos, hispanos romanos descontentos, los astures, los cántabros, que también estaban por ahí, los que los, y de esa amargama, pues van a hacer, es el primer reino cristiano, ¿vale? Con lo cual, es absolutamente trascendente, porque revierte, va a revertir, abre un proceso, que si no, pues la historia habría sido diferente, la península, pues sería otra, de otra manera, con lo cual, importante es, cualquier cosa, pero trascendente, y también tan importante como Poitiers. Pero bueno, por otra parte, por detrás, el último, las nabas de Tolosa, ya sabéis, que es el momento ya, 1-2, 1-2, otra fecha que no se puede olvidar, ya es Alfonso VIII, luego, pero eso todo es hacia el final de su reina, luego, sobre todo, Fernando el Santo, que van a caer los reinos de, a raíz de esa victoria cristiana, pues van a caer los reinos de Sevilla, de Córdoba y de Jaén, y ya solo queda Granada, con lo cual, el partido está ganado, como sabéis que en algún momento eso va, ya está cerrado, y entre medias está la batalla a Simancas, ¿vale?, que es un órdago potente, y es tan importante como las otras dos por esto, porque era, se lo jugó toda una carta prácticamente, entonces van a cruzar al final más al suroeste de lo que esperaban los cristianos, en un principio les van a sorprender, ¿vale?, se repliegan, pero ahí estaba el Ramiro con sus aliados, bueno, esto la batalla la desarrollo minuciosamente en la novela, no la voy a, pero básicamente el resultado es que va a haber una derrota sorprendente de los musulmanes, ¿vale?, en la Edad Media las muertes no se dan en la batalla, la batalla son un poco pesadas, se están como afrontando, plantean y en un momento hay una confrontación y se rompen, pero vamos, las muertes son cuando uno de los dos se retira en la huida, es cuando los crujen y cuando se hace la escabechina, ¿vale?, en este caso se habla de la batalla de Shimankas y Alándega, ¿vale?, es como una, digamos, ya el ejército desordenado que va, se va yendo de mala manera, consiguen arrinconar un sitio que tampoco está muy claro, pero es un sitio barrancoso, vamos, entendemos que es Alándega, en todo caso los encajonan y ahí está la masacre, ¿vale?, es la continuación de alguna manera, unos días, y tiene unas consecuencias importantes, porque, digamos, que a raíz de eso, se va a dar, claro, lo que se hubiese dado, unas cosas, cuando digo que la gente venía a estos territorios, por territorio y frontera, porque después de estas victorias, se reparten las tierras, las nuevas tierras, las tierras de presura, y en ese reparto, lo que va a pasar es que Ramilo no va a favorecer a Fernán González, sino va a favorecer a familias enemigas de él, ¿vale?, están los Vela, que son aquellos, bueno, estas familias heredaban inquinas de estas durante generaciones, a estos al bisnieto, van a asesinar al bisnieto de Fernán González, más tarde en León, el romance de Infante García y tal, son los Vela, están los Herramédit, que los ha expulsado, gobernaban Álava, antes de que Ramilo se la diese a Fernán González, y están los Ansúrez, ¿vale?, entonces, los Ansúrez va a ser importante ahora, y los Ansúrez, digamos, que va a crear, les va a dar un condado, que aquí se ve, se ve en la izquierda, se ve, vamos a ver si, lo veis, el condado de Monzón, ¿vale?, este, que linda, digamos, lo importante es la parte de abajo, que son nuevos territorios, que Fernán González, entendía que le debían de corresponder, que habría sido, sobre todo, cruzado el Duero, ¿vale?, al sur del Duero, a ver si es que, como no me manejo con este, a ver, vamos a ver si tiene, ah, mira, el puntito ha sido que, ah, vale, ah, si no me ha dado cuenta, vale, aquí tenéis el Duero y tal, y esta zona, es la que, él entendía que habría sido, la zona de expansión natural, de Castilla, ¿vale?, y, y bueno, el problema es que Fernán González, se va a cabrear, y digamos que sin permiso real, ¿vale?, lo que va a hacer, va a bordear el territorio, y va a llegar hasta Sepúlveda, que es el territorio más sueño que aparece en este mapa, y eso lo hace, importante, sin, sin permiso de Ramiro, y rompiendo una tregua, que para entonces habían establecido, después de la, de la batalla, entonces, bueno, Sepúlveda, es interesante, porque este fuero de Sepúlveda, que lo da Fernán González I, va a servir para la base, para muchos fueros en América, y tal, es un fuero muy, muy conocido y muy interesante, y este, y este lo dio, lo dio Fernán González, entonces, ¿qué pasa?, que Ramiro, evidentemente, se cabrea, en las crónicas cristianas, se habla de que hay dos momentos, en que se va a apresar, a, a Fernán González, y, y los historiadores entienden que este es uno, ¿por qué?,?, porque a partir de un momento, otra vez, documentos de estos de carturario, empieza a aparecer como conde de Castilla y de Aralba, no Fernán González, sino Ansur Fernández, ¿vale?, entonces, tiene que ser, y esto va a durar unos, yo creo, año y algo, y luego vuelve a aparecer otra vez, Fernán González, como conde de Castilla y de Aralba, entonces, para mí, esto te da, da a entender, uno, pues primero, que, que, se tenían que llevar muy bien estos hombres, ¿vale?, quiero decir, que primero Ramiro le escogió, yo creo que le escogió, por alguna filia que le tenía, y segundo, un tío que te cae mal, te la monta de esta manera, y lo liquidas, no le permites volver, ¿vale?, entonces, yo, la novela he trabajado con esa, con ese cariño casi paterno, paterno, filial entre, entre ellos, una de las cosas que más he, más he desarrollado, y el problema es que, en el 951, que va a morir Ramiro, entonces, claro, hasta ahí, estamos, Ramiro y, y Fernán González lleva 20 años, gobernando Castilla, eh, y, y a partir de ahí, digamos, que vamos a tener, eh, una serie de, de reyes, pero son reyes, eh, menores, ¿vale?, reyes leoneses, y efímeros, o sea, está Ordoño III, este aparece, bueno, lo ponen ahí, la verdad es que las pinturas, cuando empiezas a conocer la historia y tal, te das cuenta que, que buscan, les buscan, eh, a Ramiro II, le ponen con carácter, y este se ve que también era vericoso, lo que pasa es que se mueve muy pronto, a Ordoño III, luego, Sancho el Craso ha pasado a historia, pues, el rey más gordo de todos los reyes, de toda la historia de España, tan gordo que no podía montar a caballo, en un momento, era nieta, eh, su, su abuela toda, fue con él a Córdoba para que adelgazase, a base de, a base de, 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 de manzanillas, y, jorobado el malo, eh, que también, eh, y luego hay, hay uno que es, Ramiro III, que es un niño, y la regente es una hermana de, de, de Sancho, y, y digamos que, eh, claro, hay que ver que Fernán González, para entonces, eh, ya es un hombre hecho, con mucha experiencia, y se encuentra con esto, que encuentras unos pipiolos, con el cual, y ahí empieza ya a mostrarse, un, un Fernán González, eh, muy rebeldón, ¿no? y tiene una obsesión, pues igual que toda, perdón, tiene su hija, su hija, pobre, la casó como cuatro veces, y si os fijáis, la ponen con cara de triste, tuve una vida triste, urraca, entonces, primero la casó con Ordoño III, tan peñado, en que, pues como toda, él también quería que su hija, se sentase en el trono real, el problema es que, este Ordoño se enamora una gallega, la repudia, con lo cual, dice, joder, se la intentan dos a Sancho, Sancho pasa de ella, dice, esta no me gusta y tal, y entonces, busca otra línea de legitimidad, busca a uno de los hijos de Alfonso IV, que le había arrancado los ojos, que es este Ordoño el jorobado, o el malo que le llaman, y le casa a su hija con ella, pero este se muere muy pronto, y estando, en ese momento, va a haber unos enfrentamientos con todos los tamponeses, que van a apoyar a Sancho, él apoya, él apoya, él apoya a Jorobado, bueno, y le van a apresar de nuevo, básicamente, y ya está la casa en otras dos veces, una cosa, porque se le muere, tiene una vida muy triste, y entonces, digamos que a partir de ahí, quedaos con que empieza la faceta rebelde de Fernán González, que es un poco lo que ha pasado a la historia, digamos que hay dos versiones del personaje, la primera es, ya lleva la versión clerical, de, bueno, esta es la que quería poner, es que no he encontrado una edición de Sampiro, lo importante, hay dos cronistas, de la época que hablan, Lucas y Sampiro, los dos son leoneses, y entonces, como leoneses, pues, Castilla, territorio rebelde, yo siempre digo que, esto, lo que ocurre con Castilla, es un poco como con el proceso, un proceso exitoso, que se va a desgajar, bien, entonces, le ven como un rebelde, rebeldes y tal, y lo connota muy mal, tan mal, que ha pasado, esto, los clásicos, ya estamos, Méndez Pidal, dice Fernán González, bueno, resulta más astuto y sagaz que heroico, más hábil para aprovecharse de las discordias de León y Navarra, el reino, esto pongo yo, entre ese reino de Pamplona, entonces, ¿vale?, en vez de Navarra, que para ampliar su territorio, ¿vale?, digamos que es una valoración ambigua, no está diciendo, arriba, es un, no, le siguen Sánchez Albornoz, todos los mundos, y, digamos, entonces, ¿de dónde sale, de dónde sale la versión heroica de esto?, pues sale del poema, ¿no?, que ahí tenemos un ejemplar que nos ha traído José Antonio, vale, entonces, el poema hay que saber que es posterior, ¿vale?, el poema es muy interesante saber, porque te da claves, es del siglo XIII, es tiempos ya de Fernando III, de Fernando el Santo, es decir, después de las Navarra de Tolosa, ya el partido está ganado, por decir, hay un ambiente ya más, más triunfalista, está lleno, está lleno de haber, o sea, históricamente, es un despropósito, quiero decir, Fernán González se enfrenta al Manzor, que no puede, al Manzor viene después, coincide con García Fernández, que es el hijo de Fernán González, pero bueno, ahí sale el caballerazo, etcétera, y lo interesante es decir, ya sabéis que el autor es anónimo, le decimos que es el arlantino, porque sabemos que es un monje de San Pedro de Arlanza, entonces, la gracia dice, ¿de dónde sale esto? Entonces, esto sale de que justo en aquella época, sale, bueno, en San Millán de la Cogolla, pues aparece, sé que en la época, pues la literatura, pues son los monjes, los monasterios, para ti, y hay un señor, aparece una especie de un crack, un señor que se llama Gonzalo Berceo, que escribe su vida de San Millán de la Cogolla, y esto es un berseller, esto arrasa, los monasterios le aplauden con las orejas, es tanto, es tremendo, tiene un éxito absoluto, y entonces, dentro de esta competencia entre los monasterios, dice los de San Pedro de Arlanza, y dice, joder, y nosotros, ¿qué tío? Ellos tienen a San Millán, y tal, ¿y nosotros qué tenemos? Entonces, mira, dice, coño, si están aquí Fernán González y Sancha, para arriba. Y entonces, bueno, pues montan todo este poema, muy elogioso, y bueno, tiene, y ha sucedido que ha triunfado, un poco como el mío Cid, que al final, que la literatura ha oscurecido la verdad, o sea, el Cid, de verdad, la gente no sabe, pero en cambio los episodios de la Jura, el destierro, todas estas cosas, todo lo que es la literatura, no lo sabemos, y con el Fernán González un poco igual, dice, nos ha llegado, pues el caballo y el azor, y estas cosas que cuenta el poema, y ha suplantado un poco al personaje, y digamos, pero esa esencia, ese espíritu que hay en el poema, pues bueno, de ahí va a salir una línea historiográfica, así o así, vamos a llamarla, mira, esto es San Pedro de Arlanza, que es una preciosidad, está en ruinas, pero el entorno es muy bonito, y la línea castellanista, pues bueno, está antes nuestro amigo Pérez de Urbén, y Valentín de la Cruz, o sea, y Valentín de la Cruz, que bueno, que son, es la línea más elogiosa, con el personaje, con Martínez Díaz, lo medio mantiene, o sea, ya es, por ahí van los tíos, digamos, es otra línea mucho más, y bueno, y yo he intentado, bueno, pues he procurado sacar un poco, evidentemente tienes que respetar parte, o sea, parte del lector también quiere saber, o sea, que si he metido el caballo de azor, sabemos que es ficción, pero bueno, forma parte del personaje, lo que hay que saber sobre Fernán González, Entonces, para explicar un poco qué es la importancia, y puesto que no, no hizo nada, entre comillas, no, pero sí hizo, o sea, digamos que mandó 40 años, lo unificó, y Lorenzo Silva, en castellano, que hace una indagación, pues de toda, pues lo que es el alma castellana, y no sé qué, esas cosas, hace una, habla de los dos, contrapone el Cid a Fernán González, ¿vale? Y dice que el Cid es como un héroe ofensivo, y Fernán González como un héroe defensivo, ¿vale? En términos futbolísticos, en uno sería un buen nueve, ¿vale? Y el otro es un defensa central, es alguien que claro, ten en cuenta que estaba rodeado por lobos, tenía a Ramiro, de quien nunca se independizó, tenía a la reina toda, abajo a Abderraman, pues bastante hizo con mantener el territorio, ¿no? Y, pero bueno, mandó esos 40 años, unificó, le dio una personalidad, y bueno, Fray Valentín de la Cruz, que a mí este sí me gusta, es que el otro no, dice, en un momento dice que superó inmediatamente el mero nombre para hacer de su autoridad, de su titularía, un cargo positivo, es un lenguaje un poco rebuscado, el rey hubo de autorizar la supresión de los demás títulos y la entrega del nuevo conde de todas las alcaidías de los castillos, Castrojeri, Cerezo de Roa, Lantarón, Amaya, Gormaz, Pancorvo, no reconocieron a otro señor. Lo que ahí lo que da clave es que mandó, mandó, o sea, el tío durante ese tiempo mandó unificó, le dio una personalidad, asentó ese reino, ese condado, condado que luego va a ser, más tarde, el condado va a durar cuatro generaciones, luego al infante García es el último, lo asesina de León, como he dicho, y bueno, sí, esto es un poco lo que decía antes, que Castilla, Sánchez, es una expresión bonita, era un islote de hombres libres en un mar feudal, por decir, ese atractivo que tenía como territorio de frontera, y bueno, pues en un momento dado, el condado se va a convertir en reino de Castilla, bueno, formalmente con Sancho II, pero Fernando I, yo creo que es quien, yo le considero el primer rey, y luego, sobre todo ya, después de las nábar de Tolosa, pues ahí está, con Fernando III, pues se va a dar esa unificación de Castilla y León, que dan dos reinos, y que es tan importante como lo que va a haber más tarde entre Castilla, la corona de Castilla y Aragón, ¿vale? Quizás está menos conocida, pero es parecido, hay una reina que es Berenguela, que tiene una, tiene una, es la madre, es la hija de Alfonso VIII, y la madre de Fernando III, que va a tener, ella se ha metido entre ceja y ceja, que se va a hacer con León, y lo va a conseguir, si oís a los leonesistas y tal, es como una, la ponen mal, como que tejen una, la teraraña y no sé qué, o sea, la tienen un poco crucificada por Berenguera, a mí me hace gracia, y es, yo, el tercero dentro de este, bueno, he hecho uno sobre Pelayo, el segundo he hecho sobre Fernán González, y voy a hacer un tercero sobre Berenguela, un poco en el entorno de las nabas de Tolosa, como batalla, y para cerrar, para mí este, voy a hacer un tríptico sobre lo que es la reconquista, y, sí, este es el momento de la corona de Castilla, ¿vale? y, y bueno, así, esto pasa, sabéis que en Covarrubias es donde está, está enterrado, eh, Fernán González, este es el, sepulco actualmente, y, bueno, con, con Sancha, y, y nada, pues, este es un poco el, el libro, el personaje, y el momento que yo he querido recrear a través de la ficción, yo lo planteo, lo planteo muy históricamente, como veis, pero claro, luego la, lo que es la novela es una novela de aventuras, es una novela que se lee, que se lee muy bien, eh, y esa es un poco quizás la dificultad, yo, a mi entender, el del género histórico es que tiene tendencia, o tenemos tendencia, a mejor muchas veces a, a empapuzarnos en historia, y a, y a querer contar muchas cosas, y claro, luego lo difícil es hacer una, hacer una película, ¿no? Y yo ahí, la gente dice, es que cambia mucho, y dice, bueno, yo tengo siempre el modelo que tengo, pues es el cine, ¿no? Quizás ves un Ridley Scott, no te, no te extraña que te haga una, una de ciencia ficción con alienígenas, y luego de repente se va a Gladiator, y te saca, y bueno, lo importante cuando vas a Gladiator, joder, vale, pues sí, es Marco Lerio, y eso, y eso, y eso, pero, hay bastante libertad interpretativa, pero lo importante es que sea una película, que luego te gusta, que esté ajustado a lo que se conoce de la época, pero lo importante es que aquello funcione narrativamente también, ¿no? Y yo procuro que las novelas históricas, igual, que funcione una novela, sea tan ágil como mis novelas realistas. y nada, no, no sigo, ya os paso la palabra, si queréis, muchas gracias. Pues nada, ¿qué os ha parecido? Cuéntame. A ver cómo vamos. Bien, yo creo que quería saber la razón de ese giro casi de 180 grados en tu narrativa, ¿no? Es decir, las razones que te han llevado a la historia, que es un género, ¿verdad? Que es muy cultivado últimamente, pero también hay muchas novelas históricas de mucho nivel. Sí, también, también, sí, 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 no hay gente. ¿Por qué ese giro a un género? Es verdad que es un género que ha tenido éxito en los últimos años. Está en boga, sí, 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 sí. desde tu guimia habitual, narrativa realista y tal, ¿qué es lo que realmente te ha llevado a la historia? Sí, 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 sí. No, a ver, lo que he dicho un poco, he dicho que el histórico, que a veces tiene esa tendencia, es verdad que es curioso que si tú coges la novela negra, por ejemplo, tiene muy buena escuela. O sea, los escritores de novela negra, coño, son muy estilistas, ¿no? Y en cambio, creo que en histórica les falta, a veces, hay menos, como la gente viene muchas veces de la historia, y la historia, como en fondo tú quieres saber la historia de Fernán González, o la historia de Berengueda, o la historia de Leonor de Aquitania, o la historia de Ricardo Corazón, con que te lo den, ya de alguna manera has cumplido el pacto con el autor, ¿no? Eso es un, pero bueno, luego hay grandes, también está, ojo, estamos en Bomarzo, Yurzenal, Guerra y Paz es novela histórica, los episodios nacionales son novela histórica, evidentemente también tiene eso, pero es verdad que quizás hay menos cosas. Entonces, como, bueno, yo, es verdad que me gusta, yo, antes de dedicarme a literatura, o decirlo así, yo pasé por la facultad de historia, soy como tú, me pedía bien contemporánea, ¿verdad? Es verdad que fue una cosa muy, muy, bueno, hice un primer año en Madrid, un segundo en Sussex, como Erasmus, con el cual, ahí estudié cosas como la rebelión de los Lolardos, en el siglo XIV, y luego me pasé a Francia, con nadie, nadie quería ir, por alguna razón, a Grenoble, entonces me pude permitir un segundo mecanismo, que tal, que no era normal, pero bueno, me fui a Grenoble, y estudiamos cosas como psicohistoria, que no tiene nada que ver con Asimov, tiene que ver más bien con, bueno, teorías psicoanalíticas, aplicadas a los movimientos de masa, y luego volví, y como tenía una cierta facilidad para el estudio, pues bueno, hice cuarto y quinto juntos, y terminé, entonces yo entendí que me había ganado un año, que tampoco, no sé dónde había sacado eso, pero bueno, mi padre, yo pacté con él, que me iba a sostener durante un año, mientras intentaba escribir, a mediador de ese año, ese curso, quedo finalista en Nadal, y mi vida cambia, y yo me olvido la historia, pero luego me doy cuenta con el tiempo, de que algo sí que me había moldeado, esas novelas, o sea, por ejemplo, la historia del cronio arranca, y es el 27 de junio de 1992, que acaba de perder el Madrid contra Atleti, una Copa de Europa, no, Europa no, del rey, que les encanta a los atléticos, porque mete un gol de Schuster, y un gol de Futre, y arranca la novela, y acaba de fallar el Mitchell, un penalti, y es como muy preciso, entonces eso, es verdad que, y en la televisión dicen que en Barcelona, está la llama olímpica, y en la Expo, y la guerra de Yugoslavia, que ocurre, si toca en Nirvana Madrid, es que tocó en ese momento, hay una atención al detalle histórico, que es como muy característico mío, y que yo creo que tiene que ver con esa formación, que ya digo, yo no me he conocido historiador, pero bueno, pasé, y de alguna manera, para mí era el paso natural, de lo uno al otro, era como pasar de historia, contemporánea, un poco atrás, pero luego se junta con otras cosas, sí, hay una cierta, es verdad que lo que he dicho antes, es también de turbulencias identitarias, luego también, una cuestión, retos, que uno se pone, porque hay un momento que te agotas, y que te repites, igual que yo, por ejemplo, ahora, después de la, cuando haga la tercera, yo ya me he dado cuenta, que ya, ya estas batallitas, las navas de Tolosa, hombre, ya pasamos al siglo XIII, están los templos, están los de la orden de cada traba, los del tal, hay los cacos un poco diferentes, pero bueno, no somos un poco lo mismo, y las historias de reyes, y tal, y me hago putaditas, y hago esto, y te corto, y te, yo tengo la sensación de haberme, pero si me quedo en lo realista, también hay un momento que dice, jo, historias de bares, ahora si voy a escribir una novela de, de jóvenes, exodrogas, rock and roll, y digo, ya he escrito mucho, pero claro, tienes como que refrescarte, y vas buscando retos, entonces, unos retos, fue histórico, una beta, y bueno, me refrescó, pues he ido, son, claro, te da recursos, son escenas diferentes, son escenas, y, y luego otro, por ejemplo, la ciencia ficción, me falta, pues por algo, entonces, como tengo ya una carrera larga, ya tengo prácticamente 30 años, y he publicado mucho, son 40, te iba a corregir, bueno, hay cosas a cuatro manos, no sé qué, o sea, hay que también es, hay ensayos, hay un poco de todo, pero vamos, al haber escrito mucho, también vas buscando, tienes que sorprenderte, y tienes que ir planteándote retos, y estos libros históricos, forman parte del reto, y luego lo bonito, es también lo que digo, es que aprendes, que yo el siglo X, no lo conocía bien, te suena derramar, te suena ramiro, pero, y de repente te metes, y descubres, y entiendes mucho mejor las cosas, luego te paseas, y la verdad es que el placer que da cada, cada uno de estos momentos, la comprensión que vas adquiriendo, del país en el que vivo, en general, yo ya he cambiado mi manera de ver León, ahora cuando voy, el leonesismo me sonaba, y yo, joder, pues tienen, ahí tienen, bueno, el leonesismo es, tienen un, hostia, vamos, de hecho no, Fernán González, joder, es que es personaje non-grado y tal, luego funcionó muy bien, cuando fui a León, pero, es verdad que hay, hay una, bueno, yo no conocía bien el leonesismo, donde viene, y ahora, lo visualizas mucho mejor, ves, es una subida de siglos y tal, etcétera, etcétera, con necesidades de cultura general, y de aprendizaje, y de crecimiento, personal e intelectual, y bueno, pues como tú estudias aquí Ceuta, y empiezas a buscar las raíces de la ciudad, y acabas en Bizant, y claro, siempre vas, para entender la segunda república, te tienes que ir después, y acabas, y acabas, vas, claro, vas tirando del hilo, y para entender una cosa, y dices, joder, y vas ahí, entonces, forma parte, hombre, lo bonito de estos oficios, es eso, es el crecimiento, como los periodistas, Enrique, que es cuando empezáis a tirar del hilo, y acabáis con una cultura general, y dime. Yo quería preguntar, como ha dicho, si hay un artículo en el mundo, hace últimamente, sobre el tema identitario, que es por el que empieza esta serie de novelas históricas, del tema de Pelayo, sacaba una serie de conclusiones, yo sé que tú sueles, me llama la atención, por ejemplo, que tú siempre eres de los que defiendes, que Castilla es Madrid, y por supuesto llega hasta Cantabria, ¿no te parece curioso el caso que se da ahora también en Madrid, tú siendo madrileño, de un cierto cruces en Madrid, como respuesta a... Pero eso es una broma, ¿no? Es que, otra cosa no, pero sí, a ver, Madrid, yo siempre, yo madrileñista, antes de que existiera Ayuso, siempre decía, yo me definía como madrileño, madridista y madrileñista, madrileñista entendido, pues como, trapilio barroja, como los que le gusta la ciudad, como pues, ceutista, no sé cómo decirte, porque te gusta, te gusta la ciudad, punto claro, el matiz que le ha dado Ayuso es otro, pero es que no puede, porque, pues no puede, o sea, si hay una ciudad, justamente, lo bonito que tiene Madrid es que es España, en Madrid, sí que converge toda España, con lo cual no tiene esa, no tiene esa identidad, no puede tenerlo, ni lo tendrá nunca, hay un cierto, pues los chulapos, si quieres, yo que sé, siempre hay un folclore, y si te pones a buscar, pues como decía Canva, Canva tenía un artículo muy divertido, donde decía, cómo construir una nación, y dice, bueno, empiezas a juntar tres cosas, en cualquier sitio, con cualquiera, todo puedes construir, entonces, si te pones a ello, pero vamos, Madrid, bueno, Madrid viene de Madrid, o sea, Madrid es árabe, de entrada, y luego es cristiano, y luego es un territorio, y castellano, yo creo que no, es que es muy difícil sacarlo, para mí, para mí es Castilla, sí, pero la llama identitaria, digamos que sí, bueno, de hecho, el leonesismo está, sí, sí, pero hay territorios, hombre, el leonesismo tiene un idioma, o sea, el bable, es que León, el problema fue, o sea, ahí es donde te das cuenta, claro, las autonomías, ¿no? Andalucía, claro, se llevaron la parte del León, pues fue absolutamente imperial, pero por ejemplo, Castilla, Castilla fue mutilada, pero a conciencia, Arzaius se empeñó en que, esos son dos exigencias suyas, o sea, que decir, Cantabria y la Rioja, para tener dos estados tapón, para no estar pegado, y luego León, sí que corresponde por historia, lo hemos visto, León está muy pegado, es el reino astur, el reino leones, el reino astur leonés, está pegado, el leonés, es el bable, el bable es un poquito más, y tiene unas características propias, que tiene, vamos, el asturiano tiene, es muy bonita también, como lengua, entonces, por ejemplo, a nivel de, ahí se entendería, quizás, ellos, vas por Castilla y León, ellos dicen que son, el hilo mantienen, son castellanos y leoneses, o sea, eso es castellano, el leonés no les gusta nada, son dos cosas, los han metido juntos, pero tal, entonces, claro, ahí te metes en, donde el problema siempre ha sido, con todas estas cosas, donde se para, donde, claro, si hablas con los catalanes, pues la Cataluña del Norte, las Baleares, los países catalanes, y empiezas a tal, claro, ¿a dónde, dónde quedaron? En fin, todo es muy complicado, ¿dónde, dónde, dónde queda, hasta dónde llega Andalucía también, ¿no? Hasta dónde, Murcia, ¿de dónde es? Es que, siempre ha sido, la frontera ha sido, gran, pero bueno, lo que la gente dice, las naciones son invenciones, invenciones en sentido, son construcciones, luego hay momentos, decían que se construye, y se decide, esto es, punto, y ya está, y a partir de ahí, entonces luego ya, igual que se construye una cosa, se construyen otras, luego se construyen unas contra las otras, ya sabéis que es así, si Cataluña es independiente un día, se construirá contra la identidad española, igual que la identidad española, se ha construido contra lo árabe, España se ha construido siempre, siempre a base de, era lo que no, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso, es un nunca, y es como dentro, pues eso, dentro de, el día en que sea, Cataluña independiente, pues siempre habrá un territorio, que no querrá, y hay territorios, o sea, y luego ahora, lo que llaman Euskadi, están escaldinizando, porque hay muchos valles, que nunca hablaron euskera, y que siempre fueron castellanoparlantes, sin embargo, realmente no lo están recuperando, están escaldinizando, bueno, Navarra, Navarra, que es eso, ahí había un 10% de, de bascoparlantes, es muy, es muy complejo, pero bueno, al final luego es una voluntad política, yo creo que, y el que tiene esa voluntad, y tiene ganas de tal, pues lo acaba, lo acaba, o sea, es, es pura, pura, pero bueno, eso tiene su valor, y luego una voluntad, y una vez que lo tienes montado, pues construyes una historia, o la mantienes, o sea, es, entonces, hay una parte de construcción, que no es artificial, o sea, no es, que no, no, existe, una construcción existe, joder, yo construyo una casa, y existe esa casa, yo construyo un país, y existe ese país, porque yo lo he construido, entonces, claro, lo que pasa es que el nuestro es muy raro, o sea, un país, que suelta la educación, y que se la regala a esa autonomía, y que ni, eso sí que es, porque los pilares son el ejército, la educación, y la sanidad, si, pero vamos, la educación, tú te vas al colegio, y te dicen que eres andaluz, pues no, y si eres vasco, eres vasco, es lo que te diga en el colegio, lo que tú vas a hacer, entonces, quien controla la educación, controla el formatear, bueno, vosotros lo sabéis, eso es, eso es la clave de todo, y es así, o sea, la educación, ni la educación nacional francesa, así que es un rodillo, eso, a pisona, y entonces, claro, lo raro es que en ese momento, no se dieran cuenta, de lo impuesto, hoy, claro, ahora tienes que luchar, ya Dios sabe, tiene que pasar algo muy gordo, para que se dé, porque claro, todas las nuevas generaciones, en Cataluña, que es el caso que tenemos más reciente, son catalanas, porque están en ese molde, y es normal que sea así, ¿no? luego, pero bueno, eso ya es, Dios sabe, bueno, pues nada, ahora, juega España, ¿no? Bueno, si queréis, queréis decir así, venga, sí, 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 pues si queréis alguna cosa, y si no, yo siempre digo, esto de lo, a mí me empiezo a ser conocido por eso, lo de lo bueno, si breve, dos veces bueno, que me gusta cerrar la cosa, y nada, que, escuchad, que os agradezco mucho el haber pasado aquí, el estar aquí escuchándome, estoy muy contento de visitar Ceuta, ahora vamos a ver partido, con lo cual, nos vamos a ver una caña, y que muchísimas gracias por todo, y espero que os haya interesado, y hasta la próxima, ¿vale? Gracias. Chau.